Hola a todos chiquis y chicas, aquí OmegaKai con un vídeo importantísimo Mi reacción es sobre el Nintendo Direct Quedan, para que veáis que esto es cierto Quedan, quedan, voy a voltear esto para que lo veáis ¿Veis? 4 minutos Ahí por dios ¿Veis? 4 minutos Que está al revés, ¿no? 4, 11, 10 segundos, 9 segundos, 8 ¿Vale? Para que empiece el Nintendo Direct del día 14 Estamos muy, muy ansiados Está en todo el mundo y en el chat OmegaKai, no sé qué, ¿qué piensas? Esto y lo otro Estamos ansiedísimos Voy a contar unas cositas Que este vídeo va a ser mi reacción a este Nintendo Direct Va a ser un vídeo con muchos cortes Porque solo cogeré las mejores partes Después más tarde, a la noche O cuando sea, o cuando vuelva de mis compromisos Grabaré mis opiniones sobre las cosas importantes de este Nintendo Direct No voy a grabar, no voy a grabar absolutamente todo No voy a hacer un resumen absolutamente todo de esto Porque si no sería una locura Dicen que va a ser realmente largo Ya que el americano dura 40 minutos Voy a tener poco tiempo para salir corriendo ¿Vale? De mi casa a las cosas que tengo que hacer Pero bueno, ya os digo Va a haber muchos cortes Va a haber mucha emoción y demás Así que nada Nos vemos en el siguiente corto ¡Ay! ¡Qué ansias tengo! ¡Por Dios! Algo nuevo, algo nuevo Fechas, sobre todo quiero fechas Ya, ya Deberían sacarme un bodo de fechas Así que nada Me pongo Twitter aquí al lado Empiezo a comentar que ya estoy aquí Y vamos a darle caña Bueno chicos, quedan 23 segundos 22 segundos 21 segundos Para que esto empiece Uff La verdad es que estoy emocionado Porque hace mucho que no vamos a un Nintendo Direct Y las cosas que se suelen decir Nada más empezar Son súper gordas Siempre Voy a ver que esté el volumen a tope Vale 7 segundos 5 4 3 2 1 0 Ya empieza Peggy 12 Peggy 12 Por Dios que no se quede pillado Nintendo Direct Día 14 De enero Nuevo año Feliz año nuevo El guata Te quiero Nada más empezar Vídeo Toma ya Esto es algo de 8 ¿Qué es eso? Es más pro 5 Dice la gente ¡Más pro 5! ¿Qué es eso? Está todo un mundo pilladísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? ¿New cover del más 4? No creo No sé qué es eso Nadie tiene idea La gente dice que es Fire Emblem Yo concuerdo con ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Me suena un huevo esa cara ¿Fire Emblem? Fire Emblem Sin Megami Tense Y ese, ¿no? Que la gente llevaba tanto esperando O que nadie sabía nada de eso ¿No? Está guay Está guay Oye, oye Bueno, hemos empezado bien, ¿no? Fire Emblem Hama ha empezado Toma ya Fire Emblem ¡Vamos! Como me gustan, tío La que le han liado A los Amiibo Un juego de puzzle muy popular en Japón Vamos a ver Y North America ¿Cuál? ¿Cuál? El, 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 el Yo-Kai Watch este raro que está Es el Yo-Kai Watch este que está arrasando en Japón Ah, no ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es esa mierda, tío? ¿Qué es esto? Puzzle Dragon ¿Qué es esa mierda? Pa, 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 ya mierda Es que no sé qué decir de esta mierda, tío Ajá, vamos a pasar a Wii U Pasamos a Wii U Venga, vamos Vamos Se le ha puesto carilla contenta Toca, eh Ahí está Eso sí me gusta a mí más Eso sí me gusta más Que por lo visto va a jugar los juegos de Wii para descargar en Wii U Sí Los juegos de Wii descargables Juegos de Wii descargables Por... Uh Super Mario Galaxy 2 Donkey Kong Country Returns Kirby Aventure Wii Metro Metro Prime Triology Uh, 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 uh Vale, o sea Ahora podemos, eh Iniciar los juegos de Wii Desde el propio menú de Wii U Sin tener que entrar al menú de Wii Ahora, a la noticia de Europa A mano a Europa Lo siento, americano Si es que soy de aquí Eh, Shibata Amigos Amigos Uh, Amiibo de Daren Wario Charizard Ness Pac-Man Vamos Vamos Amiibo Sí, señor Lo que os dije Lo que os pudo os dije, tío Vamos allá Os dije que iban a sacar Amiibo Aunque son diferentes Son diferentes Amiibo que están Amiibo Que están... Luis Hostia, la de Luigi está mucho más guapa Me gusta muchísimo más la nueva Y la de Bowser Veremos a ver La de Bowser está muy chula la nueva, eh Información sobre Mario Party Wii U 10 Si tiene online me interesa Si no, no me interesa Directamente lo doy ya Anda, mira Una edición limitada de Mario Party Y la Amiibo de Mario Está bien Hemos comenzado un nuevo proyecto exclusivo para Wii U ¿Quién es? Acción cooperativa para 4 jugadores Ya está, ya me han ganado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Regla de juego ¿Qué es esta mierda? Me meto básico a superar la zona para derrotar a los enemigos y reunirte a solo Me mola ¿Qué es esta mierda? Juego disponible para descargar gratuitamente Buah ¿Qué es esto? Pago Micropago Así sirve para todo el mundo Con el suelo de Nintendo Nightworks puede jugar siempre que sea su Wii U la que esté con este ¿Eh? Nombre de Wii U ni fecha de lanzamiento Pero el título es Project Treasure Y lo estamos dedicando con todo nuestro esfuerzo Espero que os guste ¡PROYECTO TESOROS! ¡TESOROS! Y es un juego gratuito Y es cooperativo con otros jugadores Ya me han ganado ¿Qué es eso, tío? Que llegan de mi verse Hostia, ¿podemos customizar nuestro propio Inklings? ¿Nuestro propio personaje o qué? Uy, que me caigo por ahora Tipo la plaza del Nintendo Land ¿O lo que sí? Los combates online Ahí, ahí, ahí Contratado con... ¡Dios! Quiero que se puedan hacer partidos Por favor Habéis visto que los jugadores tienen armas y trajes diferentes ¿Sí? Porque en Splatoon podéis personalizar vuestro equipamiento Y crear vuestras propias estrategias Y vuestro propio look Toma ya, chaval A ver ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Sei Blade! ¡Vamos! ¡Sei No Blade! ¡Paparapa! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito, tío! ¡Uy! ¡Qué guapo tiene que estar este juego! Este juego va a ser el típico que va a tener 80 episodios Fácil En YouTube O sea Esto es un juego enorme ¡Brrr! Ya ves ¡Dios! Es que tú ves eso y dices Venga, me enfrente contra él O paso de él ¡Mama! ¡Qué guapo! Lo escenario De verdad que bonito Y eso del fondo ¡Guau! Vaya caballo Está enorme Se para Dios que es eso No hay monstruos pequeños en este juego ¿Qué pasa? Son todos gigantescos ¡Gigantescos! Parece ser que no Que todo aquí es gigantesco ¡Hostia, las mechas! Vale Me tome a cambiar de pantalón ahora mismo ¡Hostias! ¡Ugh! Que sartaco ¡Uy! ¡Qué moto! Bueno, por lo menos existen cosas para... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esto si tuviera un lane en este juego sería... Sé que no va a tener un lane en este juego No me voy a hacer ilusiones Pero... Es precioso, tío ¡Ugh! Fue así tan perfecto que me fueron dicho al mes ¡Fue así tan perfecto! Venga Las New 3DS Vamos a hablar de ello un poquito No tardará en llegar a Europa Pero dime fecha Ya Fecha 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 Me da igual Eso ya lo sé Lo sabía que iban a hacer un resumen, tío De todas las cosas nuevas Lo seguía Lo sabía Las primeras son un poco feas ¡Hostia! ¡Qué guapa están esas! ¡Hostia! ¡Séredo se copia! También una de Pokémon Rubio Omega ¡Mierda! ¡Mira esa de Mayora, chaval! Vale, ya está Ya está ¡Vamos, chaval! ¡La carátula de Mayora! ¡Madre! Me parece que va a caer la New 3DS del tirón Nada más que por esa carcasa Significa que en un futuro van a sacar carcasa así de guapa, tío ¡13 de febrero! ¡Por fin! Vale Code of Night Misting es un juego que básicamente puede decirse que es un juego de turnos por tablero en tres dimensiones No lo confundes con un Fire Emblem porque no tiene nada que ver Podemos movernos libremente con una especie de apuntos, se supone Que se gastan y cada turno se recuperan Por ejemplo, para atacar necesitas unos puntos, creo Para moverte a otros, para atacar especiales a otros Es rarísimo Te meten a una demo exclusiva ¡DEMO! La demo es compatible con la Fusión Murta y jugador locario online ¡Con online! ¡Con todas las clases! ¡Dios! Un modo extra Para el New Nintendo 3DS Es En el que puedes ver los modelos 3D de los personajes ¡Uh! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Majora! ¡Uh! Verás tú como me sacan otra edición Especial nueva Super Pro Verás 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 Me alegra anunciar que también lanzaremos una edición especial de hardware ¡Cago en la madre! ¡Me cago en la madre! ¡Que parió! ¡Que, que, que! ¡Buah! Edición especial de Mayora En la 3DS XL La neutra de SQL Edición especial ¡Wooosh! ¡Mamma mia! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Oh, shit! ¡Mamma mia! ¡Qué guapa está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Bueno, chicos Espero que os haya molado este vídeo de reacciones Contadme si os ha gustado este tipo de vídeo Si no, si sí En fin, si os gusta lo seguiré haciendo para los siguientes eventos Nintendo Direct 3 y demás Espero que os mole mucho Contadme cómo habéis vivido vosotros este Nintendo Direct Qué reacción habéis tenido parecidas a las mías Me he dejado algo que dije Esperaba que Omega reaccionara más con esto Con esto, con esto No sé Contadme qué pensáis sobre este Nintendo Direct Para mí Hemos tenido muchas expectativas Por culpa de esos rumores tan elevados que había Que dije que no le hiciera el caso Y Me ha gustado Me ha gustado sobre todo Xenoblade Chronicles X Splatoon Mayora Y Monster Hunter Es lo que me quedo de esta Y por supuesto Ni un hito 3DS XL Y ni un hito 3DS Normal Y esa caráctula de Mayora Que he visto ahí Que me ha encantado tanto En fin Espero que os mole Dadle a like Compartidlo con vuestros amigos Y dar a conocer el fantástico canal de Omega Kai Nos vemos en el siguiente Odios A todos